Al final estuvo bien El reencuentro fue un fracaso Tantos días sin dormir, tantas noches sin vivir Al final no fue para tanto Pudo haber sido un horror Si no hubiera reaccionado Si te hubiera confesado Lo bien que se te veía Con el pelo así cortado Lo rico que es el samba yo Mezclado con cualquier lado Que buenos son los grupos nuevos Que bajaste de aquel blog que tanto vi has criticado Lo lindo que es el cielo azul Cuando la noche se ha marchado Cuando se olvidan los recuerdos Cuando se tosen esos besos Que pelean por ser la luz Oh, 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 oh Si llego bien Que bien que está Tiquín en la película Que me has recomendado Que barato se almacena Donde venden los hojaldres Que son tan azucarados Los colores que se usan Te quedan en pie Aprendiste a hablar más despacio Sé que me hice el gil Sabiendo que Algunas cosas que dirías Ya las sabía De antemanos Por eso hablé de lo rico que es el samba yo Mezclado con cualquier lado Que buenos son los grupos nuevos Que bajaste de aquel blog que tanto vi has criticado Lo lindo que es el cielo azul Cuando la noche se ha marchado Cuando se olvidan los recuerdos Cuando se tosen esos besos Que pelean por ser la luz Oh, 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 oh Va a que sema Gioves a su caribín En una panela y un poco bajo Y después Pasa lengua Pasa 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 Lindo Girls del Samba Show Mezclado con cualquier lado Cuando se olvidan los recuerdos Cuando se tosen esos besos Que pelean por ser la luz Oh, 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 oh Muchas gracias Dulce y Pau Mis Amigas Yo prometí que no iba a ensuciar la sala Zeta Rosa Pero ellos no saben que soy de Scorpio Que pecan por ser El эксперí Se asusten estos besos Que cotien Si Si Gracias.